El amor se representa de muchas maneras, desde el abrazo fraternal, entre amigos, hasta el beso emocionado con la pareja. Cada instante es simbólico cuando nace el amor entre dos personas que comparten un mismo sentimiento. Y eso es lo más hermoso de la vida, porque te colma de energía en cada momento. Por eso es que dicen que el amor todo lo puede, porque con una gota de afecto puro cambia cualquier escenario. Y quien ha sentido el cariño por alguien sabe que es así y ratifica mis pensamientos. A diario observo el cariño entre las personas y tal sentimiento me da la sensación de querer sentir lo mismo. Es una situación un tanto pegajosa, tal como cuando se derrama un poco de chocolate entre tus dedos. Es un momento apetitoso ver el lugar derramado, pero tal momento logra el deseo de probar ese poquito de sabor. Hasta limpiar tus dedos con tu boca. Así es el amor. Cuando conoces el enamoramiento, anhelas conocer a alguien con quien vivir bonitas experiencias. Y llenarte de recuerdos que rescatan las aventuras mágicas con la otra persona. Hace poco leí que los abrazos son importantes porque te ayudan a conectarte con el otro. Dar y recibir abrazos es un ejercicio mutuo que a diario se debe realizar para saber que no estás solo, pues siempre habrá alguien a quien le importa. Todos merecemos amar y regalar abrazos. No es cuestión de momentos, sino de amar a diario porque es la manera de tener la energía necesaria para vivir. Sin amor, nadie merece estar porque es lo que te ayuda a crear sonrisas en el rostro. Cuando escucho decir no sirvo para enamorarme, no quiero una pareja o simplemente la puerta se encerró en el amor, considero que es el peor error que puede cometer el individuo porque su vida se marchitaría como la planta cuando carece de agua. Amar es vivir en un constante caos donde la única escapatoria está oculta en un túnel oscuro y sin miras a la salida. Amar es fácil. Lo complicado del asunto son las personas que no saben cómo enamorarse. Cuando se está en una relación, así sea de amistad o amorosa, hay que ser comprensible y tolerante. Entender que las personas son distintas y así deben ser aceptadas, porque forman parte de su identidad. Además, una relación es para disfrutarla y no para quitarle la libertad al otro. Es razonar que la vida es una sola y no se debe perder el tiempo con peleas y disgustos. Hoy más que nunca ratifico el amor porque está en peligro de extinción y sin amor no existiría la humanidad. Mi nombre es Karol y acabas de escuchar mi podcast titulado El Amor es para Todos. Si quieres seguir escuchándome, te invito a seguirme por mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Notas en Mujer. También puedes escuchar este podcast en Spotify y en Google Podcast. Te invito a que la próxima semana no te pierdas del próximo episodio de mi podcast. ¡Chao!